Tenemos que hablar de mujeres Hay que dejar unas cosas en clave Si no te gustes, tienes que entender Que es mío, es mío y no voy a colpar Voy a pelear y a esperar un señor Su señora y muchos me ha costado No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para cantarlo Que si te digo es que aquí no sé Y en ese angulito tú no estás gustando Vas a comprender y respetar Y por las buenas puedes ser amarrado Necesita más que una cara bonita Necesita más que un cuerpo sin energía Necesita más que una mente perdida Para hacer esa intrusa que de mi sería Y en ese sentimiento en la plena juventud Con una experiencia que la familia es mía Y basta rojar que yo me gané Y hasta esa intrusa que te deshonora Él no me dejará puesta de quién es quién Porque con tus hijos tiene la cola Y basta resbalarte por otro rincón Este es mi hombre y yo tu gran señora No sé cómo entraste No sé qué le diste para atarantarlo Porque si te digo es que aquí no mostré Desde ese angulito tú no me estás gustando Vas a comprender y respetar Por las buenas puedes ser amarrado Necesita más una cara bonita Necesita más que un cuerpo sin energía Necesita más que una mente perdida Para hacer esa intrusa que de mi sería དprises de ven objetivos Anti basket송 De mi sería Con una experiencia Ni la familia es mía Y basta rojar que yo me gané Y basta rojar que yo me gané Y hasta esa intrusa que de mi sería Y hasta esa intrusa que de mi sería Él no me dejará puesta de quién es quién Y hasta acá con tus hijos tiene la cola La reparante para otro amigo, es mi hombre, y yo su gran señora.